Buenas, soy Doom. Bueno, hoy voy a hacer la crítica de la película de Netflix, Barrenderos Espaciales, que así, bueno, mirándola, pues tiene así la premisa. Es una película surcoreana tipo de ciencia ficción, tipo space opera. En un futuro, a finales de este siglo, del siglo XXI, pues supuestamente la Tierra, como este tipo de pelis a veces, pues es casi inhabitable y la humanidad se ha ido al espacio y del espacio piensa pasar a Marte, donde Marte piensa crear una nueva Tierra. Y claro, solo pasan muy poca gente al espacio, o sea, a vivir en estaciones en el espacio con verde y todo, así como si fueran ahí... algo así como lo de Elysium, o la película de Elysium. Y bueno, estos son los Barrenderos Espaciales que lo que hacen, digamos, es salvar a una niña que tiene dentro su poder para que la volver a regenerar a la Tierra, digamos. Y bueno, al principio, pues la verdad es que es una película muy chula porque junta muy bien, junta muy bien. A ver, es una película en tono comedia, o sea, es en tono comedia porque vemos que los personajes son, pues eso, siempre están con chascarrillos, hay graciosos y tal, con las niñas, es muy graciosa, pero no cae en el absurdo tampoco, y sobre todo tiene personajes como el robot, que tiene una relación muy entrañable con la niña y además, pues eso, con los típicos guiños que tiene el robot de su forma de hablar y eso. A mí es el personaje que más me gusta. Y luego, bueno, pues la típica corporación, que es así malvada y que lo que inventa, pues eso, que solo unos pocos puedan acceder a la nueva, esta nueva Tierra que va a nacer en Marte, es un poco los clichés del género, los clichés del género este de, del género este de ciencia ficción, un poco, con una batalla final, bueno, y bueno, pues eso, y que tienen que salvar a la humanidad, bueno, pero la verdad es que es muy divertida, la verdad es que es muy divertida la película, porque tiene partes que son muy épicas, o sea, va, digamos, compaginando partes así más épicas y más serias y muy dramáticas, y hay partes muy dramáticas, ojo, con partes muy, así, pues eso, muy de comedia, así, muy de coña, así, pero bueno, la verdad es que está muy bien, está muy bien estas peli, la verdad es que Netflix eso lo hace genial, da igual de qué nacionalidad sea peli o serie, siempre sabe apostar por productos, me gusta porque productos son variados, todos tienen muy buena calidad, tanto esa de ciencia ficción tú la verías y no se nota que es una peli, tiene incluso actores de Hollywood y tal, o sea, no parece, no es la típica peli ahí que veas los efectos cutres y tal, no, está súper bien, súper bien hecha. Así que bueno, compartir el vídeo, darle like para apoyar el canal y seguirme en Twitter, nada, espero que os haya gustado, amigos cinefilos y un saludo a todos.